hola mis amigos mis bienvenidos a un nuevo tutorial en el vídeo de hoy os traigo otro patrón de mordedor o sonajero para bebé de animalito continuando con la colección que estábamos haciendo teníamos la jirafa tenemos el mono tenemos el la abeja tenemos bueno tenemos varios así que en este caso vamos a hacer el derizo y espero que os encante los materiales que vamos a estar utilizando son estos de aquí yo estoy utilizando lana de algodón de la marca drops la gama muscat en este es como una especie de marrón verdos y yo no sé es un marrón raro porque la marca drops no tiene como un marrón en sí vale y este que es beige un sonajerito aunque esto es opcional si lo queréis lo ponéis y si no pues no un gancho de 2,5 milímetros tijeras y un arito de madera que lo vamos a cubrir por completo pero os digo lo que mide mide 7 centímetros de exterior a exterior vale y lo que es el ancho es un centímetro más o menos vale y bueno estos anitos si no los encontráis los compro en amazon están hechos expresamente para hacer mordedores de bebé así que no tiene ningún tipo de material tóxico y os los dejaré abajo en la descripción del vídeo para pues los queréis comprar igual que los sonajeritos vale y eso sería todo así que venga que es muy sencillo vamos a ver cómo se hace hoy para el cuerpo empezaremos con 10 puntos cadeneta con el color marrón aunque podéis hacerlo del color que más os guste hacemos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 ya tenemos las 10 cadenetas ahora saltamos las dos primeras las cadenas y hacemos un punto bajo en cada punto 1 2 3 4 5 6 7 y 8 esta medida que se estoy haciendo es para cubrir nuestro aro vale luego lo pondremos así y esto lo coseremos alrededor entonces si tu aro es más grueso necesitarás más cadenas al inicio si es más delgado pues necesitarás menos vale si es más delgado tampoco te lo recomiendo porque puede partir entonces ahora después de esta fila vamos a ir trabajando por filas por lo cual haremos un punto cadena giraremos la pieza saltaremos el primer agujero y haremos 8 puntos 1 2 3 4 5 6 7 y el último como hemos saltado el punto lo vamos a hacer aquí en este hilito del final y 8 vale aquí en este hilito que queda a lo último ahí haremos el último punto vale así el tejido os quedará más recto y eso es todo vamos a ir repitiendo la última fila tantas veces como os deje aquí abajo para cubrir el aro que el aro que yo estoy utilizando pero vosotros lo podéis hacer acorde a vuestro aro si es más pequeño necesitaréis menos filas y si es más más ancho necesitaréis más filas y eso es todo venga vamos a terminar cuando terminemos las 37 filas así nos va a quedar vale y va a cubrir todo el aro para comprobarlo ponemos el ahora aquí y estiraros estirar pensar que esto es un poco elástico y llega vale si no queréis que tenga que estirarse os quedará bastante suelte citas aquí usarás arrugas pero pues seguís haciendo filas vale como más os gusta a mí me gusta que quede apretadito y bien estirado entonces lo estiro vale para que se junten las dos partes y queda así luego lo uniremos por dentro y ya tendremos lo que es el cuerpo ahora vamos a por la cabeza bueno este hilo lo cortamos bien largo bien largo bien largo para luego darle toda la vuelta y que no nos quedemos sin hilo y lo sacamos y ya estendría preparado para luego juntar todas las piezas para la carita empezamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos con el beige 1 2 3 4 5 6 cerramos el anillo y nos reenganchamos y en la siguiente vuelta vamos a hacer un aumento de puntos bajos un aumento son dos puntos bajos juntos en el mismo hueco vamos a poner un marcador en el primer punto y cortaremos el hilo del anillo para que no moleste y continuamos haciendo un aumento en cada punto que son cinco veces más hasta llegar al marcador quitamos el marcador y ahora vamos a hacer un punto bajo en cada punto hacemos el primer punto bajo y lo repetiremos en cada punto hasta terminar toda la vuelta quitamos el marcador y en la siguiente vuelta haremos un punto bajo volvemos a poner el marcador y en el siguiente punto un aumento y repetimos el punto bajo y el aumento hasta terminar toda la vuelta tenemos que hacer punto bajo y en el siguiente aumento punto bajo aumento y así es de llegar al marcador quitamos el marcador y ahora vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo vale ponemos el marcador en el primero y repetiremos el punto bajo en cada punto hasta terminar todas las vueltas el número de vueltas siempre lo dejo aquí abajo y entre paréntesis el número de puntos que os quedan al terminar cada vuelta en el caso de ahora vamos a hacer tres vueltas quitamos el marcador y ahora vamos a por la siguiente vuelta haremos un punto bajo ponemos el marcador en el siguiente otro punto bajo y en el tercero un aumento y repetimos los dos puntos bajos y el aumento hasta terminar toda la vuelta ya hemos terminado toda la vuelta quitamos el marcador y ahora por último haremos un punto bajo ponemos el marcador y repetimos el punto bajo en cada punto hasta terminar las dos siguientes vueltas bien ya hemos terminado las dos vueltas quitamos el marcador cortamos este hilo largo para poder coserlo al cuerpo y listo y ahora ya vamos a ver cómo se juntan todas las piezas ahora vamos a coger el cuerpo vamos a pasar el hilo por una aguja lanera y vamos a unirlo de lado a lado con el aro en el centro entonces ponemos el aro ahí y vamos a ir pasando el hilo de un lado al otro así y estiramos siguiente punto y estiramos y así vamos a ir uniendo toda la pieza así hasta que finalmente tengamos que unir estos dos trocitos vale pero mientras vamos a unir toda la parte de dentro vale así habrá quedado entonces ahora lo que vamos a hacer es unir esta parte con esta vale así vamos a ir juntando las dos partes y apretamos vale así hasta dar la vuelta por completo y que quede totalmente cerrado cuando ya esté todo unido hacemos un nudo aquí en el hilo vale y lo perdemos por dentro del cuerpo vale y con esta haremos lo mismo vale hacemos un nudo y lo perdemos por dentro del cuerpo ahora vamos a coger lo que es la cabeza vamos a dejar la parte del hilo abajo para que no nos moleste vale la doblamos así por la mitad vamos a cortar hilo marrón larguito del mismo que hemos hecho el cuerpo aunque bueno esto es opcional lo podéis hacer como queráis y ahora aquí cogiendo solo la parte del centro obviamente vamos a bordarle la nariz y a los laterales los ojitos nosotras y y y y y Gracias por ver el video. 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 Vale, y lo cosemos aquí al cuerpecito, ¿vale? Vamos a ir pasando... Ahí. Así que la nariz entradita, vamos a ir pasando así, el hilo por dentro del cuerpo y de la cabeza. Y de la cabeza al cuerpo. Y del cuerpo a la cabeza. Y así hasta tener toda la cabeza completamente unida, todo alrededor. Cuando ya lo tengamos todo unido, hacemos un nudo y perdemos el hilo por dentro de la pieza y lo cortamos. Si no tenéis sonajero o no le queréis poner sonajero, pues obviamente tenéis que rellenarlo antes de terminar de cerrarlo. Y bueno, pues este es el resultado final de nuestro erizo mordedor sonajero. Así es como sonaría, así que nada, espero que os guste mucho el proyecto, es súper fácil y rapidito de hacer y queda hermoso en nuestra colección. Que ya tenemos la vaca, el mono, la abeja, el conejo, la jirafa y el oso. ¿Vale? Abajo en la descripción del vídeo os dejaré los enlaces a todos los mordedores por si queréis hacer alguno. Y he anclado en un comentario, también os los dejaré con el enlace del vídeo de cada uno con su tutorial. Y nada chicos, pues muchísimas gracias por quedaros hasta el final del vídeo. Si te ha gustado no olvides dejarme un like y un comentario. Y si todavía no estás suscrito, suscríbete activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido. Y no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y si me quieres dejar un mensajito me lo puedes dejar en Instagram y te contestaré lo antes posible. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.